Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Order 1886. Aquí estamos con mi querido Galahati, con Rima, con Rina, Rami, con Rami, con Rami, Lixan, Lady Rixan. Porque ya sabéis que nos han desahuciado, ahora realmente estamos jugando algo nuevo, porque después hemos vuelto al punto del epílogo primero, donde nos tirábamos al río. Y de ahí nos rescataba un hombre misterioso y Nikola Tesla, que nos ayuda a sanar un poquito. Después de 12 días parece que nos recuperamos y entonces Nikola Tesla entra en contacto con Rami para que también nos eche una mano. Bueno, entonces, lo que os decía, estamos aquí al amparo de la noche para continuar nuestra aventura, pero ya sabéis que antes de nada lo que siempre hago es daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Madre mía, ha salido el sol aquí a todo trapo aquí y ahora no veo una mierda. Pero bueno, sí, estamos en el exterior y parece que tenemos que acompañar a mi querida Rami. Porque aquí no hay nada, ¿no? Aquí entiendo que no hay nada. Vale, ahí es la casita donde hemos pasado nuestra convalescencia. Y vamos, venga, vamos, Rami. Aquí no habrá un bicho, aquí se oyen ratas. Pero bichos no veo yo. Revolver. Tenemos ahora mismo este revólver que pega dos tiros de una atacada. O sea que es súper potente. ¡Disclusos! ¡Dispáren! ¿Cómo que he disparado? ¡Coño! ¡No te cuidas! ¡No te cuidas! ¡Apúntame! ¿Cómo lo viste? Hay aquí uno. ¡Hombre! A ver si alguien tiene... A ver si alguien tiene... ¡Venga, avancemos! ¿Qué es? ¡Fortuna del quede! ¡Le queda poca munición! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Qué puta, dime! ¡Esto está es ametralladora! que mola venga va guardia neutral espérate porque ahí hay munición entonces quizá podemos coger esta que mola y nos ponemos este seguimos adelante no vamos voy a recargar cuidado voy a ir por aquí no ¿qué dices tú? ¡objetivo caído! te sigo bueno buena 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 buenísima Whitechapel está por aquí Whitechapel tenemos que huir a Whitechapel porque ya sabéis que está ahora mismo todo Dios buscándonos y Rami se ha ofrecido a ayudarnos porque sabe que le podamos ayudar y aquí está Easy que está completamente ofuscada con buscarme tío y encontrarme tío y además lo peor de todo es que se cree que soy culpable tío yo creo que se cree que a pies juntillas que soy culpable que es lo peor de todo Lady Lady Graine parece que ha habido varias personas aquí Ser Galehad debió tener ayuda avisen al consejo hemos localizado al convicto que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel Hostia, tío. Sí, mi lady. Estaba a saco, ¿eh? Adiós, pongo por testigo. Acabaré con esta rebelión. Joder, macho. Te estás equivocando. Y sí, te estás equivocando muchísimo. ¡Escuchad! ¡Marchaos! Os ve los muses. ¡Ahora! En Whitechapel. Fuera de aquí, venga. Hemos de irnos. Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel y detengan a todo el que encuentren. Salva lo que puedas y vete. Yo aún tengo cosas que hacer. Has perdido el juicio. El palacio es el último sitio en el que te deben ver. Tengo que sacar a Nicola de allí. Se lo debo. Alistair te conoce. Sabe que irás. Lo sé. Pues iremos juntos. No. Esta es una batalla que debo liberar. Yo solo. Si aún vivo mañana. Iré a buscarte. Y así sé, caballero. ¿No lo sabes? Ya no soy caballero. Vaya. Hostia. Qué movimiento más John Wayne, tío. Qué movimiento más John Wayne. Ya no es caballero, messie. Hombre, Marqués. ¿Es un patriota o un traidor? Marqués. ¿Qué querías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, Marqués. Espero que no, messie. Si amenazara la causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, messie. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. Hostia, el Marqués, ¿eh? Marqués es el único que confía un poco en que tenga razón. Capítulo 15. Para salvar una vida. 3 de diciembre del 86. Puente de Westminster. Zona de Westminster. ¿Ya te marchas? Hombre, Debbie. Debbie. ¿Así que recuerdas mi nombre? Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien. Cueste lo que cueste. Entonces, toma esto. Bueno, gracias, Debbie. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. Vaya. Bueno, ojito cuidado. Llega el laboratorio de Tesla. Aquí nos vamos a encontrar de todo, tío. Ya verás. Bueno, pero de momento parece que no hay nada. Alma perdida encuentra a su creador. Es comprensible. Uno de ellos ha intentado asesinar a un hombre. Lo cogieron y se escapó. No sabemos si el fugitivo volverá a inventarlo. No me deja apuntar, tío. No sé por qué no me deja apuntar. Aquí, por supuesto, nada. Donde se ha ido este, nada. Y tendremos que ir por aquí. Shafti. Ah, bueno. A ver, ¿qué es esto? Esto es un plano. Mapa... de lo subterráneo... mapa subterráneo de Londres. 1839 F. Uf, vamos a ir por los bajos fondos, pero bajos, bajos. ¡Ajuntos, cuidao! Ahora sí. Será mejor ir a ver. Catacumbas de Wallister. Que pase. ¡Instruso! Este arma es que es la polla, tío. Este arma directamente es que es la candela. Cogemos. Eso no lo quiero. Uno tengo. Vale, tengo esta. Es que no veo una castaña, joder. Dejad. Bueno, va. Salte. ¡Morios! ¡Venga, salte! Artista, vaya tiraco que te comiste. Mira, otro. ¡Venga, avancemos! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Dios! Chabón, la madre que pareo. No. Pues da un poquito de munición, quizá, ¿eh? Sería ideal un poquito de munición. ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 Buenísima. Buenísima esa munición aquí, chaval. Buenísima esa munición. Vale, pues continuamos. Ser Galahad, puede que tengamos un problema. Ser Lucan viene hacia aquí. ¡Nícolas, tienes que salir de ahí ya! No hay nada que temer, amigo mío. Mantendré las comunicaciones abiertas desde aquí. Todo saldrá bien. ¡No seas idiota, Nicolás! ¡Nícolas! ¡Joder! Vamos. Ah, mira. Los anarquistas, 29 del 11. Al delegado del capítulo de la costa este de los Estados Unidos. Los acontecimientos de los últimos días han despertado la preocupación entre nuestro pueblo. El imperio cree en el vigor y el poder de la monarquía. Más uno y otro no podrían estar más lejos de la verdad. Aunque maldice la opresión del gobierno de la reina, ignora que hay ahora un grupo mucho más potente al mando. La orden ha declarado la ley marcial en todo Londres y temo que nos dirijamos a un punto de no retorno. Los centinelas que, con la excusa de nosotros, nos abruman ahora con el peso y el rumor ensordecedor de la opresión. Estaríamos mejor bajo el yugo de su majestad. Añoraremos los días en que volvió de su reclusión para tratarnos con condescendencia. Aún no alcanzo a entender cómo ha ocurrido esto, por lo que le ruego que no vuelva. Aún no. Tal vez sea solo cuestión de tiempo que nos veamos forzados al exilio, dejando atrás el lugar que dimos en llamar hogar. Bueno, parece que los rebeldes tienen miedo de lo que está pasando. Vale, porque además en esa época me estaban buscando a mí. Y esto, a ver... No, es esta mejor. Mira cómo suenan las ratas, tío. Estamos en las catacumbas, estamos casi en las alcantarillas. ¡Cercá la cat! ¡Baje el arma! ¡Uf! ¡Joder! ¡Cajo, eh! ¿Qué te pasa, artista? ¿Cago en qué? Cuidado. Vamos a ver si por aquí hay algo interesante. ¡Uf! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal la munición, tío! ¡Ha llegado en el momento preciso! ¡Preciso! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Hostia! ¿Esto qué es, tío? ¡Ah! ¡Vamos! Me voy a llevar la mía. Tío, ¿por qué no puedo coger? Bueno, pues nada, no puedo coger nada. Aquí no puedo coger nada. Y aquí voy a tope. Uf, que haya esto aquí. Esto es complicado. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Hostia, ¿pero qué pasa, tío? No sé por qué no disparaba. ¡Mantelén la posición! No veo, no veo ahora. ¡Venga, hombre! ¡Venga, levanta la cabeza! ¡Joder! ¡Joder! ¡La puta! ¡No! ¡Joder, la puta! ¡Uf! ¡Joder! Ahora no veo una mierda. Bueno, pues oye, ya que parece que esto se ha calmado, lo que vamos a hacer es aprovechar que no veo una castaña para dejarlo aquí. Ya jugaré por la noche. Pero bueno, ahora de momento lo dejamos aquí. Estamos avanzando por las catacumbas, como sabéis, lo tenemos en todo lo alto ahora mismo. Así que, oye, lo vamos a dejar para no ponernos más nerviosos de lo habitual. Aquí cubierto, a cubierto Galahack. Recarga. Ponte el arma. Este, que este mola. Así que, oye, nada. Como os decía, lo dejamos aquí. Hasta mañana. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal. Y hasta entonces, agradeceros, como siempre, que os hayáis pasado. Y agradeceros, sobre todo, que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, antes de irnos, os dejamos la recomendación que esperemos sacatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.